La sombra del asesinato de Mahatma Gandhi se sigue cerniendo sobre el Tribunal Supremo de la India, 70 años después del suceso, por una petición de un particular para que se reabra el caso frente al que se oponen los familiares del padre de la patria, cansados de las teorías de conspiraciones. El 30 de enero de 1948, el integrista hinduista Nathuram Ghotse disparó tres veces a la Dalit de la lucha pacifista cuando éste iba a dar un discurso ante una multitud en el jardín del palacio en el que vivía. Ghotse, asesino confeso, y su colaborador Narayanapte, que siempre insistió en su inocencia, fueron ejecutados por la muerte del padre de la patria el 15 de noviembre de 1949. Sin embargo, el ingeniero Pankat Padniss no está conforme con este final. La casualidad llevó a Padniss a alquilar en 1996 la antigua vivienda de uno de los acusados por el caso en Bombay. Allí le asaltó la curiosidad, comenzando con una investigación de dos décadas. Padniss alega que hay una serie de pruebas que no fueron tenidas en cuenta, y cree que pudo haber un segundo asesino, y una supuesta cuarta bala disparada desde un arma distinta a la de Ghotse. Las conjeturas del ingeniero no convencieron al Tribunal Supremo de Bombay, que acabó desestimando su solicitud para que se reabriera el caso. Pero el investigador ha seguido hasta la máxima instancia para que el Supremo estudie su petición.